No, hace meses ya que está así. Vinieron, lo arreglaron, se volvió a quemar, no sé qué pasó porque lo hicieron mal. ¿Me entendés? O yo decía, por ejemplo, algún vecino que por ahí tenga un bombeador, que lo pueda donar a la salita, me imagino que hay alguien que pueda tener un bombeador. Si yo tuviera lo dono, pero no tengo. Si no, donaría para la salita. Pero ¿para qué está el gobierno? ¿Para qué está Mariano y todo lo que están ahí? ¿Para qué están? Recordamos la unidad sanitaria y el barrio, por favor. Acá está, unidad sanitaria alto de las rejas. Bueno, hace rato que venimos luchando por esto nosotros, igual que los grafitos. Es una vergüenza como una falta de respeto. El frente de la sala está todo. No hay seguridad, la gente acá a las 5 de la mañana, con los bebés, haciendo cola, no hay luz, no hay luminaria. El otro día me enteré que le donaron unas mantitas. Sí, donaron, tejidas al crochet y ayer las estuvieron repartiendo. Repartieron a los chicos de acá del barrio. O sea que el barrio quiere hacer cosas. No, 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 la gente que está acá, la gente que está acá. El barrio sí quiere hacer cosas, pero, viste, esta es responsabilidad de las autoridades municipales, pienso yo. Sí, pero si vamos, está esperando de las autoridades, puede haber un vecino que done un bombeador. Me imagino que hay, yo si tuviera, pero de corazón traigo y hago que lo pongan, no pueden estar sin agua. Hubo sesión de los concejales. Hubo sesión itinerante del concejales. Sí, de acá en la Graja Andar, nosotros no enteramos nada en el barrio. Los problemas que tenemos es de agua, de iluminaria, falta de insumo en la salita. O sea, que no les conviene a ellos venir acá, porque saben que el barrio se les va a tirar encima, ¿me entendés? Ninguna solución por el tema de la entrada de la reja, que se inunda todo, hasta la comisaría. Todo se inunda. Ahora hicieron el asfalto que va Marcos Pá, ¿no? Pasan todos los camiones pesados, vehículos pesados, están rompiendo todo acá, Rubén Darío. Pero nadie da solución.